Televisa presenta Televisa presenta Esta es una historia basada en hechos reales Como podemos ver, este grupo de amigas se odia conocería Allá hay diferencias, todos tienen diferencias Pero por qué juzgan a las personas sin antes conocerlas Se deben de dar la oportunidad Ella es Mariel, la Maris, Berenice, Karen Y ella es Cintia, Emily, Karen Mónica Ellas dos tienen rivalidades Mónica 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 ¿Cómo se llama esa niña? Ay la del gorrito Ay sí, está bien boba Me choca Pues bueno, estaba hablando con sus amiguitas que estaban hablando de nosotros ¿Sí? Porque nada más se nos quedaban viendo y nada más me hacían así Ay es previa Y ya no sé y hace cuenta que le dije a otra compañera Ay es que nada más se me quedan viendo y me dijo si yo las vi, entonces pues yo creo que nos vamos a pelear en el patio porque yo la verdad si le queda romper todas Ay preciosa Ay preciosa si tienen estos nos vamos a meter todas Desgraciadas ¿y por qué hablan de nosotros? Pues no sé, estas están bien tontas Uy me chocan Y siempre, o sea hacemos algo y ellas ahí van atrás de nosotros Ay pero sí, pues ya quieren los dos Que les tenemos envidia Ay sí Creen que les tenemos envidia si la nana esa trae todavía un gorrito igual que el mío, de seguro se lo compro en el tía Anis Ya dicen, envidia, envidia, estas, ¿qué les podemos tener envidia? Si está bien a ver Y luego toda, toda su cara es llena de maquillaje Ya se veía más tarde Ya se veía más tarde Hizo plástico ¿Vieron? Hoy Es que el profesor y si no lo ven hace el 16 de septiembre Se me dijo que si la podía apoyar Y voy a bailar con la Mari y Mariel ¿Con ellas? No Pues vete con tus amiguitas mías Entonces ya vete A ver si no te caigan los macos ahí Tus malas vibras que traen Si, ya ves como gritan, andan gritando por todos lados Ya al rato vas a estar igual que tú O ya vas a andar gritando, sus biches francesitas igual Es que miren niñas, no tienen que demostrarlas No tienen que demostrarlas, no las conoces Pero no cae mal Y no me digas que es envidia porque la verdad no es envidia No, su forma de ser es envidia ¿Hasta cómo gritan? Simplemente por eso Bueno, pero vamos a... Bueno Vamos a bailar con la mosca Ajá, exacto Bueno, pues a roquillera Entonces, ¿para qué más me gusta? Que te vaya muy bien Ah, te vamos a ir a ver ese día No, vamos a ir a ver para nada Solamente a ti Amiga ¿Y sus amigas de Descandalosas no los hizo? Oye, creo que me gustaban ensayarlo Ah, pues vamos a verlo así Muchísimas Pues vamos a verlo así ¿Cómo? ¿Sabe? La única que sabe hay más o menos en la mano Sí Pero aún así La traidora de pilares Ah, sí La traidora de pilares ¿Qué? ¿Qué? Qué ridícula se ve Como siempre ¿Qué? ¿Qué? Esa es la parte ¿Qué? Ya fue ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Entonces, yo creo que deberíamos convivir más en paz. Bueno, yo, por el personal, yo si ustedes hablan de deseado, entonces pues no dejan dar la clase. Y bueno, es mi opinión, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que hablan de deseado, pero pues ustedes también se la pasan hablando. Y gritando. Y no es de cuchillo, gritando. Y además, los detalles, se escuchan su voz de risa hasta acá. Ajá, por fin, para allá de la boca. Ahí llega ese punto donde sí llegaste a arzar a las personas. Se tiene dudas, se está muy idiota. Se están hablando de las que te arrastran todas las luces. Y entonces todos los demás se empiezan a gritar más. Y pues como, es un poco molesto, ¿no? Bueno, yo creo que esto no se está haciendo con el propósito de reclamar a los demás de gestos. O sea, lo están haciendo para que cambiemos de una forma u otra. Porque lo están haciendo del grupo, de que estamos haciendo malas cosas de atrás. Y todo eso no dejamos que los propósitos de su clase. Entonces, no creo que sea lo adecuado que le eches la culpa a Silvia. O a lo mejor sí es, este, de extracer o algo así. Pero si a ti te molesta eso, le pueden decir, oye, ¿por qué haces eso? Entonces, hablamos, entienden a la gente y no sé si, ya, esto sea bueno hablar y decir lo que quieren. Yo creo que ya que todos, o la mayoría de nosotros expresimos lo que pensábamos y todos esos puntos de vista, entonces, yo creo que no nos haría mal que entre todos los respetáramos, respetáramos nuestros puntos de vista y no nos faltáramos el respeto unos con otros. Oigan, niñas quería proponerles algo, no sé si les parezca o si quieran, pero pues a mi se me ha suvenido. Que ven que ya va a venir a maqueta de física y queriamos decirles que si pudiéramos estar juntas o si pudiéramos hacer no. Yo también, que bueno, ustedes son muy creativas así como nosotras, entonces yo creo que el trabajo quedaría mejor y arreglaríamos diferencias. Pues sí, estaría bien, ¿no? Pues sí, haríamos un buen equipo. Y hay que ponernos de acuerdo para estar en nuevo con la noche. ¿Ustedes qué hacen juntas? ¿No se odiaban a muerte? Es que arreglamos nuestras diferencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!